Hola unido, esta noche, esta tarde y parte de la noche aquí en el Centro Cultural de México. Para todos los que me escuchan, los vecinos, la comunidad, aquí estamos, vengase a divertir un poquito, vengase a disfrutar de este ambiente, vamos a tener un programa muy variado. Como dije, las Catrinas ya llegaron, se están preparando, la expectativa está muy bien. Bien, estamos, estamos haciendo historia también esta noche porque es el primer concurso de Catrinas vivientes del Condado de Orange, siempre el Centro Cultural haciendo, haciendo eventos que llaman la atención. Mientras, mientras pueden ir dando una patadita ahí por el carrusel, este, Mercadito Carrusel que tiene artesanías, este, apoyen a la, a la comunidad comprando sus artesanías. También tenemos comida, el champurrado, tenemos tacos veganos y tacos normales, y también un locutor de Radio Santana, por Radio Santana de la comunidad, para la comunidad. Entonces, ya casi comenzamos. No se desesperen mientras echense un taquito, un tamalito, también ya te llegaron los tamales, aquí tenemos los tamales de hoja de plátano, este, tacos, de pollo. Así que, en unos cuantos minutos comenzamos. Así es mi amigo Ángel, pues queremos decirle a la comunidad, mil disculpas, no contábamos con el Dios Lalo, iba a jugar ahora con un poquito de agua. Bueno, es también, es de agradecerle que llovió, porque tenemos necesidad también de agua. Pero igual a la comunidad ya va a dejar de llover, al parecer, déjense venir acá. Organizar este evento, yo recuerdo cuando llegué a este centro comunitario, hace diez años ya en el, en el 2008, este concurso es ninguna sonrisa de las concursantes. Se exige... 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 Por favor, esta capa del lado derecho... Si me hacen el favor nada más, ahorita en lo que... Él expone la decoración... Se los voy a agradecer mucho. Se exige... Ese botecito... Ese botecito... Ese botecito... Ese botecito para gozar la vida... Ahora que estoy solo con tus cariños no me importas nada Solo una patada ¿Qué te va a decir? ¿Usted era donde? ¿Usted no cree? ¿Usted era donde? Yo solo es bien Con el cuerpo teатыña Es que laходa entre las basically ¿Usted era donde? Las olas para visitar el equipo ¿Usted era donde? ¿Usted da donde? Yo solo es bien ¿Usted era donde? ¿Usted era donde? ¿Usted era donde? ¿Usted? ¿Usted era donde? ¿Usted va a decir? ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Salinas, soy director del Ballet Folclórico Raíces de México. Queremos primero agradecer a toda la comunidad por apoyar al Centro Cultural. Le agradecemos también al Centro Cultural por la invitación, a todos los artistas que vienen y cantan como líneas cruzadas, que estuvieron tocando antes de que bailemos nosotros, y a todos los demás que vienen después, a todos los que no dejan morir nuestra tradición, nuestra cultura. Y dirás que es raro lo que me pasó. Y sé que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son, y el recuerdo nos dio. Una melodía bella que el alma tocó, con el ritmo que vibra en nuestro interior, amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. Que estropo dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquititito loco. Estoy adivinando, qué quieres y pa' cuándo ya estoy centrando, que me he vuelto un poco loco. Que estado tú me vuelves, que eso está un poco loco. Tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas, todo es un poco loco. Raíces de México. Sí señor, como siempre la gente bonita de Raíces, presente. ¿Algo Paco? Perdón, la última vez que hablo. No, no traemos que debemos. No, no traemos que debemos. Me agarra la bruja y me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Y dígame y dígame y dígame usted, cuántas diapositas que ha chupado usted. Ninguna, ninguna, ninguna no sé, hazle pretensiones de chuparme a usted. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona, que el santo Cristo lloró? El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es Martín. Dos besos llorona, no sabe lo que es Martín. Dos besos llorona, no sabe lo que es Martín. Dos besos llevo en el alma llorona, que no se apartan de mí. Es el último, es mi madre llorona, que el primero lloré. Es el último, es mi madre llorona, que el primero lloré. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío. ¡Bien! 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 La número dos, Catrina Garbancera Buen Diva Ena Haciendo sus mejores galas esta noche Claro, ella es la Catrina Garbancera Y es la que recibe más aplausos Y en ese momento pasa por la mesa de los jueces Tratando también de convencerlos ¿Quién se llevará el primer lugar? Bueno, tenemos más, tenemos más Y ahora sí, Ozzy, viene Está viendo, está tomando las fotos Ahora sí, lado De regreso, lado derecho A ver, lado derecho, de regreso Lado derecho, ahí está Para que la gente de la derecha también aprendí Ahí está Ahora sí, si se puede Si se puede hacer un poco A ver, dar la vuelta Dar la vuelta en círculo Para que la gente los aprecie Los jueces están haciendo su trabajo Están entrando las últimas llamadas Participantes número 4, 826 Con el número número 2 Recuerden, hashtag Primer concurso de Catrina Y así, así es como el Centro Cultural Lleva estos eventos Totalmente gratis Para que nuestra cultura Para que nuestra historia De México siga creciendo Y no muera Esto es Las Catrinas Vivientes Primer concurso De verdad estamos Súper, súper impresionados Este, quisiéramos Un minuto de música Igual Ya la última pasarela Ya el último minuto De conquistar a los jueces Al público Y su real interpretación De la Catrina Por favor Nosotros Es difícil, honestamente Sí, muy difícil Porque En algunos sí estuvimos de acuerdo En otros no Tuvimos la oportunidad De ir al estudio Aquí donde ellas Estaban preparando Las estuvimos viendo Las estuvimos viendo Aquí caminar a todas Sí, estuvimos viendo Vestuario El traje El sombrero Maquillaje Accesorios Todo Yo para mí Yo les daría A las tres Honestamente Para mí a las tres Pero desgraciadamente Tenemos que decir Por una Que es la que nos va a representar En el Centro Cultural de México Sí Entonces Mi compañera Va a decir Quién es la ganadora No La decisión está tomada 3, 2, 1 Ok Este Bueno Es que la competencia Está gruesa Queremos Queremos Por favor Así Queremos Como comentó El maestro Que es Que es La esperanza En la esperanza Entre ustedes Entre las tres Catrinas Entonces Por favor Una última ronda De música Y ahora Sí Que es Muy buena De quien es La ganadora Gracias La ganadora Bravo Gracias Emelie Gracias Pues Tenemos Tenemos ya listas Las Catrinas Bien Tenemos a la gente Y tenemos a la gente Ya con el corazón En un hilo Esta última parte Fue Yo creo que La que nos hizo Decidir Unánime Por Una de ellas Sí Otra vez Queremos reconocer El trabajo De todas De todas Las que se fueron También Por tanto tiempo Poner tanto tiempo De su parte Maquillaje Vestuario Todo Bien Queremos decir La persona Que para nosotros Consideramos Que quedó En el tercer lugar Que es La número Cuatro Siete Siete La número siete Es La número Siete Es la que es Tercer lugar La tercera Ha sacado El tercer lugar Catrina Persach Ella Es acreedora Al tercer lugar Bien La Catrina Que nosotros Consideramos Que quedó En el segundo lugar Segundo lugar Para nosotros La número cuatro Catrina Catrina Carlota Ahí está Carlota Y ahora Quiero que le demos Un gran aplauso Por favor A la Catrina Número Dos Es la que nos va a presentar En el Centro Cultural De México Ahí está la ganadora La número dos La número dos La Catrina Garbancera Catrina Garbancera Mi compañero Le va a poner La banda Marbancera 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 Arbancera Qu disappointing